¡Hola! ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Krauss? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Clismod. Vamos a continuar. Antes de nada, gracias por el apoyo que le estáis dando a la serie. A pesar de que, bueno, hace eso, hasta hace una semana o así estuviera en pausa, la retomásemos. Me gusta mucho tener una comunidad que confía en mí y que sabe de sobra que, si digo retomar esto, más adelante lo voy a retomar. Así que nada, gracias por ese apoyo incondicional y vamos a continuar con otro episodio de Clismod. Bien, estamos en el Neon Mixed Tour. Hoy nos toca el 18. En el episodio anterior desbloqueamos nuevas plantas. La verdad es que me lo estoy pasando muy bien con el mod Eclipse. Vamos a ver qué nos cuenta hoy el jueguito, qué tiene para nosotros. La verdad es que es un vicio y una vez que te enganchas a la dificultad, es como que quieres estar todo el rato encontrándote retos nuevos, ¿vale? Y como encuentras maneras eficientes de pasarte un nivel, es que es brutal. En los episodios anteriores del Neon Mixed Tour se completa muy fácil si tienes a Tier 3 dos plantas. Uno, las setas de sol. Dos, las hierbas, ¿vale? El Spike, ¿cómo es? Spikeweed, me parece que se llama. Es que en español no lo sé porque el juego está en inglés. Pero vamos, la hierba esta que pincha, ¿vale? La verde, si la tienes a Tier 3, la mayoría de niveles del Mixed Tour te lo pasas así, como si nada. Dime, Penny, ¿por qué necesitamos repetir todo lo que decimos cada vez que visitamos ciertos niveles de nuevo? Y dice, una buena pregunta, supongo. Cada uno de ellos tiene su propia dimensión, yo diría. Dice, cuando visitamos uno, estás iniciando desde el principio de esa dimensión. De esta manera, cada dimensión tiene su propio flow en el tiempo, su propio ritmo, por así decirlo. Que afecta a todo lo que ocurra aquí, incluido a nosotros. Dice, eso es una especie de mentira que te acabas de inventar ahora mismo, ¿verdad? Sin ningún tipo de base científica. Y dice, no, por supuesto que no, te lo aseguro, usuario Dave. Por supuesto que no, ok. Mucho cuidado con esta, a ver, ya sabéis que en este mundo están las jams, ¿vale? O sea, hay ciertos momentos en los que la música cambia y afecta de manera negativa a las plantas y de manera positiva a los zombies. Cuando la jam está activada, este zombie de aquí pega un golpe que atraviesa cuatro casillas. Y mata todo lo que está en esas cuatro casillas. Con lo cual también se hace bastante difícil el hecho de intentar poner minas y acabar con él. Tienes que esperar a que no esté la llena activa o ralentizarlo, es jodido, ¿vale? Es jodido. En principio, una cosa que quería mirar ahora mismo, era que pasaba si subía de tierra la rosa. Porque me gustaría usarla, pero solo cambia el costo y el daño. Pero no cambia el tiempo de recarga. Lo cual me hace pensar que esta planta no está bien balanceada. O sea, si vales poco y tardas tan... Es que son 70 segundos, ¿vale? O sea, tened en cuenta que un nivel dura unos 5 minutos. Es como si te diera tiempo a poner 5 rosas. Ya está, 5 rosas y la quinta va al final del nivel. O sea, no... No estaba bien balanceada. Debería ser una planta que en lugar de 50 valiese 150, ¿vale? Por ejemplo. Pero tardases 20 segundos como mucho en ponerla. Y así te daría tiempo a todo. Pero bueno, vale. Vamos a ver. ¿Qué historia me gustaría llevarme hoy? Hombre, está claro que me tengo que llevar esto y esto como siempre, ¿vale? Ahora, aparte de eso. Estaba pensando en llevarme la planta empequeñecedora para acabar con este rápidamente. ¿Vale? Era una idea que tenía. Y para reducir sobre todo ese daño tan absurdo que tiene. Aparte de eso, obviamente los pinchos, sigo repitiendo que es una estrategia muy, muy viable en este nivel. Melompultas también es una estrategia... Bueno, melompultas heladas es una estrategia que quiero poner en práctica, pero ahora mismo creo que no es el momento. Lo puedo intentar, pero creo que no es el momento. Lo más óptimo sería llevar blueberries y seguramente las enamor... Las... El corazón este. El corazón... El blooming heart que se llama. Voy a partir de ahora a llamar las plantas por el nombre en inglés porque es el nombre en español. Por más que yo os lea la wiki, a mí no se me queda. Lo siento. Luego también tenemos el tomillo tiempillo, que ese sí que se me queda porque me hace mucha gracia que retracé de todo al principio. Pero no sé si es exactamente lo que quiero. Vamos a ver. Tengo que buscarme ya una planta que sea de ataque. Estoy pensando que podríamos jugar melompultas con esto, pero sería muy caro. Y no sé si podríamos escalar. Normalmente el meta que yo llevo en zonas de oscuridad, es decir, donde no puedo usar girasoles, es estos dos. Tenemos uno de ataque y el resto de estaleo y quizás una planta de defensa tipo esto. Pero aquí en realidad no creo que nos haga falta la planta de defensa. Entonces realmente no sé qué llevar. Podría llevarme estos, que es una muy buena opción junto con los pinchos, pero me apetecería probar otra estrategia distinta, ¿vale? Entonces voy a probar esta. No creo que vaya a funcionar de entrada, pero lo podemos intentar. Lo podemos intentar definitivamente. Esta era la estrategia que me gustaba, la verdad, no os voy a engañar. Era la estrategia que me estaba molando. Creo que podemos llegar a hacer algo chulo. Lo vamos a intentar, por lo menos, ¿vale? A ver, dame un segundo que ve que esto está grabando, sí. Lo vamos a intentar, por lo menos. Claro, sacármela un pultas de hielo, son 800. Sabéis que estamos jugando en una, digamos, en un meta, ¿vale? Que al ser de noche no te permite usar plantas muy caras. Es un meta que requiere de plantas baratitas, ¿vale? Cuanto más baratas, mejor. Porque cuanto más baratas las tengas, ¿vale? Cuanto más baratas tengas las plantas, más rápido es que empieces a producir sol y que estés un poco, digamos, seguro. Entonces, eso. Basándote en que es un meta de plantas baratas, llevarte una de estas no es la mejor idea. Pero bueno, tengo que probar, así que lo intentaré. Ya viene un caracón, en serio. De entrada, ya por la putísima cara. Vale, voy a probar una de estas. Están muy juntos, así que seguramente revienten los dos a la vez. Vale, creo que eso va a ser lo que nos va a salvar. En principio voy a colocar una de estas aquí atrás, ¿vale? Porque lo único bueno que tiene esta estrategia es que desde luego vamos a poder colocar muy atrás las plantas de generación de sol y demás. ¿Vale? Voy a colocar una de estas por si acaso. ¿Vale? Ya están creciendo y en principio no debería ni siquiera necesitar quitarlas. Lo cual va a estar muy bien. Voy a colocar ya alguna por aquí. Claro, ya viene aquí mi primo el de cuenca. A joder. No estaba bien preparado para esto, la verdad. No. No, no va a salir la idea. A menos que sepa exactamente qué es lo que va a pasar, no va a salir la idea. Y no va a salir por una sencilla razón y es que no estaba preparado lo suficiente. Si no, igual sí que podría. Toma, cómete esa. Oh, mira, ya suelta el glitter y todo. Vale. No va a funcionar esta. Esta no va a ser tan buena. Bueno, a ver, puedo intentarlo, pero necesito una planta para parar a ese tío. Y el problema es que la combinación que llevo no me favorece en el early. No me favorece para nada el early. Voy a intentar llevar esto, ¿vale? Voy a intentar llevar esto. Y llevarlo en plan... Quizás con el guacamole. O acodile. Sigue siendo una planta muy cara. Esta quizás. A ver, yo sé cuál es la estrategia que tengo que llevar, pero quiero probar alguna alternativa, ¿vale? Más o menos yo sé, basándome en el meta, qué es lo que el juego quiere de mí. Pero yo quiero probar estrategias alternativas más... Que van más con mi estilo, ¿vale? Pero obviamente, evidentemente, yo más o menos sé lo que quiero. Y cómo lo puedo conseguir. Pero aún así... Es que me lo... Era lo que quería probar, las putas melónpultas, tío. Pero no sé yo si podré llegar a sacarlas. A ver, la intentaré otra vez. Veamos. Otro intento. Otro intento, ¿va? Sabiendo que de aquí van a salir luego las glitter y... Ta, 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 ta. Ah, vale. Tengo que estar preparado para el punky. Es simplemente eso. O sea, el punky fue el que me deshabilitó ahí un poquito la historia. Contentes con lo que estas mejor antes crecerán. Esta va a estar a punto de crecer. A ver, ya. Y una vez que tengas dos líneas de melónpultas, en principio, deberías de ir bastante sobrado. ¿Veis cómo ya están creciendo a tope? Prefiero colocarlo un poco más atrás, aunque eso me lleve un poco más de tiempo, tío. Porque, aunque luego tenga que mover esta de aquí, por lo menos, me aseguro el espacio para defenderme. Ya voy a colocar una de aquí, porque sé que vas a salir de ahí, puto. Espero que no le des una patada y te dé tiempo para reventar, eso sí. Vale, empecemos. Ahora la. Eso es. Vale. Sales a tiempo. Si no, ya tengo preparado esto, ¿eh? Venga, astuñadita. Payasita. Tú te vas a quedar ahí. A pegar a tope. Vamos a defender aquí lo que podamos. Ya vas a comerte esto. Ah, vale. Ya viene con el glitter y entonces no se las come, simplemente pasa por encima de ellas. Como si no puto costara, maravilloso. Ahora necesito ir moviéndome a una más, ¿vale? ¿Veis cómo ya preplanto cosas por si acaso las necesito, verdad? Vale, con calma, ¿eh? Vale, tú. Pero claro, es que es una generación de sol tan limitada, tío. Es una generación de sol tan limitada que no puedo permitirme buscar una de estas. Tendría que traer otras plantas distintas. No, no va a servir. No va a servir, no. Me veo obligado a jugar un meta de plantas baratas. Es así, gente. Sin más. Vale, viendo que más o menos he llegado al final, ya entiendo qué es lo que tengo que hacer. Vale, vamos a jugar por donde tengo que jugar, ¿vale? Me he traído el guacadrilo. Me he traído el guacadrilo porque sigo creyendo firmemente que lo que necesita este nivel no son plantas muy fuertes, sino de estaleo. Entonces, guacadrilo más... Voy a colocar esto aquí porque ya sé que lo voy a necesitar, o sea que... Guacadrilo más... El... ¿Cómo se llama? Joder. El cardo. Te lo he dirigido. Pues seguramente sean más que suficientes para la historia que tengo en mente. Pero aún así lo veo chungo, ¿eh? O sea, lo veo un nivel bastante jodido. No recuerdo en qué punto había que poner láminas. Nunca me acuerdo si es en esto o en la otra. Vale, eso por ahí. Yo tengo láminas ready. Si no me equivoco era aquí. Efectivamente, ahí era. Llegan los dos. Deberían de comérsela los dos. Voy a colocar el primero ya. ¡Pum! Te mueres. Deberías de atacarle a él. Bien. Molve, molve, molve. Parece que no, pero estos pegan, ¿eh? O sea, no es una tontería. Sales a tiempo, sales a tiempo, que no sé yo. O no, por joderme. Y no se activa. Qué bonito, maravilloso. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, ¿eh? O sea... Vea, fuera. ¿Puedo colocar uno de estos aquí? Bueno, al menos el guacadrilo ya lo tengo ahí. Para cuando haga falta. Te mueres, te mueres, te mueres, te mueres. Creo que nos va a dar tiempo a sacar vuestra canción, ¿eh? Llamadme rarito. ¿Dónde te coloco? ¿Dónde te voy a colocar? Aquí. Que acabas con todos un poquito. Ya empiezo a sustituir una línea para empezar por la segunda, ¿vale? Lo bueno es que los coloque donde los coloque en principio. Debería de salir la historia de él. Vale, vale. Parece que está dando sus frutos, ¿eh? Y nunca mejor dicho. Una planta bastante poderosa esta. Pa' mi entender. Esa mina ahí... Realocada nos ha venido muy bien. Vale, vale. No paniques, ¿eh, Crow? No paniques. Que no va mal la historia. Tienes montado una buena defensa y tienes buenas plantas para instalear lo que haga falta. Los grandotes te encargas de ellos como buenamente puedas y sin violar. No voy a necesitar más líneas. Eso está clarísimo, ¿eh? Cuanto más sol genere, mejor. Nada, fuera. Yo tengo una mina ahí plantada y en cuanto pueda plantaré otra. Lo bueno es que como lo he hecho hace atrás, voy ganando ahí mucho espacio. Tres líneas de estas, ¿eh? Que no es tontería. Vale. Boom, me explotas. Momento que he perdido el ratón de vista, tío. Que me pasa muchísimas veces esa mierda, pero es eso. Se va a colocar una de esas aquí. Yo soy un rato a la mierda ya. Con vuestros muertos enteros. Ataca. Eso es. Pero sí, estamos empezando a ver un gran problema de esta fase, que es cuando se te stackean los enemigos. Cuando se te stackean, estás un poco a la vez. Necesito generar sol ya. A lo que viene siendo ya, ya. Hablé focus al grandote, por el amor de Cristo, si no te da más. Tres líneas deberían de ser suficientes. Ahora necesito volver a conseguir sol. Joder, lo que pega, loco. Moli, moli. No las voy a gastar, creo que no me hacen falta. Prefiero reservarlo. Ya vuelvo a tener mis dos líneas de soles. Esto ya está pegando a full. Solo tengo que soportearlo bien. Si lo soporto bien, me lo hago, yo creo. Si lo soporto bien, me lo hago. Tengo que llenarlo todo de minas. Y que haya suerte que caiga por ahí algún gigante. Y con eso iré bastante bien, así que no le está a tiempo. No le está a puto tiempo. Vale, a reservar solo a full. Igual uno grandote más, pero solo uno más. Oh, ese aguacadrila, ahí me ha encantado. Muy bien, creo, muy bien. Has aprendido de la experiencia, hijo. Menos mal. Si vas a la hora de final, voy a necesitar esto. Ahora ya el sol no lo necesito tanto como simplemente pegar mucho. Tú te mueres. Tú te mueres, crack. Y tú también. Oh, ¿por qué no se activó a tiempo? Bastante falso, eh. Me anotosa por él. Ya estás muerto. Vámonos. Hostia, qué buena jugada, ¿no? Sí, señor. ¡Vámonos! Dener un nightclub. En realidad, esta misión era más de saber cuándo tienes que instalear y cómo. O sea, si os fijáis, realmente, plantas de apoyo. Una, dos, tres, cuatro. Una generación de sol. Esto más que de daño es simplemente un muro de carne. Y esto realmente era la planta de daño. O sea, era la clave, en verdad. Y con esto nos dan la petagranada. ¿Vale? Petagranada. En este caso, esto es una granada que deja seis casillas con pequeñas granadas de como cereza o algo, por así decirlo. Una especie de tomatillo, cereza o algo así. Bomber grenade. Petagranada. ¿Vale? Dice explota y deja semillas. Y esas semillas, al mismo tiempo, hacen bastante daño y nos van a venir bastante bien en próximos niveles. ¿Vale? Así que lo primero, voy a encargarme del jardín. Que tengo aquí una plantita por aquí. Esto lo voy a dejar así. Y la voy a regar. Y los segundos voy a leer de qué va la petagranada. ¿Vale? Aquí está. Bueno, cosas interesantes. Cuesta 240 segundos de recarga. Tiene la seed, ¿vale? O sea, deja, primero es una explosión de 400 y después deja unas semillas de 260 de daño. Que no está mal, ¿eh? No está mal esas semillas. Porque esas semillas ocupan un 3x3 y hacen 260 de daño a todos los que la pisan. Una vez que la pisan, la semilla desaparece, ¿vale? Bien, dice petagranada explota y deja una zona 3x3 de semillas explosivas que infligen daño a los zombies. Petagranada es explosiva, pero le gusta pensar que es mucho más que eso. Es caduca y no tiene arilos. No sé lo que son los arilos, pero bueno. Ok. De todas formas, esto es otra cosa totalmente distinta a lo que pone la wiki. Lo que sale aquí es otra cosa distinta, pero bueno, en fin. Vale, antes de nada me gustaría ver nuevos disfraces. Que hace mucho que no los veo con vosotros. A ver si me compro algo. A ver si me gasto los dineros. Vamos a ver que tenemos por aquí algo nuevo. Red Gear Emblem. Qué bueno. ¿De Red Gear? Eso es un manga, ¿no? Un anime, un videojuego o algo así, ¿no? Sí, ya muy boomer para acordarme de esas cosas, tío. Me encanta el de la capa, tío. ¿Qué más tenemos por aquí? Algo nuevo en alguna planta que use bastante. Es lo que busco realmente ahora mismo. Algo nuevo en una planta que use. Uy, esto me mola mucho. Con una banda en la cabeza. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos, tenemos, tenemos... ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Uy, la peta granada. Qué guapo. Protección de orejas. Y con una especie de casco. Hombre, están todos muy chulos. Pero no veo ninguno que realmente llame mi atención ahora mismo. No veo ninguno que llame realmente mi atención. Así que en principio no voy a comprar nada. En principio. Vale, el siguiente nivel es un nivel difícil. El 10-9 es un nivel difícil, ¿vale? Es un nivel complicado. Más que nada porque requiere... Ahora lo veréis. O sea, hay unas plantas en peligro. Tenemos que dejar que los punkis les peguen patadas y las devuelvan a la zona del inicio. Pero hay que protegerlas de cualquier otro zombie, ¿vale? O sea, hemos hecho un nivel parecido. El caso es que las plantas que están en peligro están muy adelante. Y hay que dejar que los zombies punkis les peguen patadas, ¿vale? Y las vayan echando hacia atrás. También se podría intentar llevar raíces que se intercambian. Y de esa manera salvarlas más rápido. Ahora, que fuera a ser útil... O mejor dicho, que fuera a servir... Es otra película. Quiero probar esta combinación de soles. Quizás con esta combinación de soles pueda sacar adelante el mapa. De todas formas, las rosas son bastante poderosas. Incluso aquí se podría hacer algo un poco tricky. Que es subirlas de tier. Y las rosas que estarían ahí serían del tier que nosotros tengamos la rosa. Pero bueno, ya veis que tampoco hay nada más chungo. No hay las glittery, no hay los gigantes. Solo es este el problema. Tenemos que dejar que este pegue la patada y protegerlas del resto. Vale. Vamos a ver. Voy a probar primero esto. Si veo que no funciona, probo otra cosa, ¿vale? Pero mi idea era probar esto con la granada nueva. Y teniendo en cuenta que voy a generar bastante sol... Creo que me puedo llevar... Ya tengo las rosas en principio. Podría llevarme esto. Voy a respirar hondo, gente. Voy a respirar hondo. Porque si no respiro hondo... Voy a querer cagarme en Dios, más o menos. Y no me apetece. Todavía. Todavía. ¡Vamos! La cosa es dejar que el enano Que va a salir por aquí Deja de molestar De una patada podría hacer que viniese aquí directamente Te lo digo Si lo hago bien Se va a quedar quieto Empújalo Bien Quieto Pégale a la rosa Bien Perfecto Vale quietecito ¿Qué es lo que ha pasado aquí? No lo sé porque no me he dado ni cuenta honestamente Fuera Joder de Dios Por el amor de Cristo Si son unos pesados eh También te lo digo La cosa es que si vienen los grandotes de una patada se la llevan puesta Tengo que arreglarlo bien, bien, bien Vale, ¿por dónde viene el enano? Este tío Lo bueno sería que este se lo llevase Por lo demás está medio protegida la historia Quieto Ah, muy bien Pégale una patada y mándala más o menos a Pekín Vale Eh, siguiente paso Quitar esto Poner esto Poner esto Ya solo faltan dos Faltas tú Y faltas tú Vale Vamos a hacer así un momentito Simplemente para controlar esto bien Debería llegar primero el grandote Quieto De una patada los mandáis aquí, ¿verdad? Si no me equivoco Quietos Ah, muy bien Fuera Fuera Tomar por el culo Ya están todas protegidas Ahora la cosa es Eh, seguir avanzando Que no sé muy bien cómo lo vamos a hacer Pero lo intentaremos Pum Ah, muy bien No lo has protegido Maravilloso Estupendo, gracias La cuarta Joder con las pataditas ya, eh De Dios Pesado Está poniendo complicada la historia Es que es más que nada eso Es ir defendiendo E ir añadiendo plantas de estas de estaleo Cuanto mejor Cuanto mejor lo hagas Primero conseguirás defender Voy a intentar parar a ti ¿Qué intentas parar a ti? Acá no tampoco de rayos, eh Vale, quieto, fuera Vamos a empezar por aquí mismamente En cuanto pueda Ah, he colocado una de estas aquí Maravilloso Vamos a dejarla caga a lo suyo Pero vamos Que lo duro que vaya a hacer mucho Hombre Me iros un ratito a la mierda ya, eh Me iros ya un rato pa'l carajo, eh Y esta que está aquí sola, la pobre, ante el peligro Es la que más está resistiendo Yo voy a colocar una de estas de aquí, ¿sabes? Para ver si puedo defender un poquito Pero vamos Aquí, 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 aquí Vale, vamos a colocar esta aquí Si me deja Tomar por el culo Como les guiña el ojo, tío Me hace gracia Me hace gracia que les guiña el ojo de esa manera Es gracioso No voy a gastar patatas tampoco Si no las necesito Porque sé que en cualquier momento Puede llegar lo tocho Va a llegar lo tocho ahora, ¿no? ¿Hemos ganado? ¿Ya? ¿Así de fácil? ¿O no? No era para tanto en realidad No era para tanto Y volvemos a conseguir la pipot ¿Vale? Que ya la hemos conseguido Pero ya sabéis que como es rollo Viajes en el tiempo Más el mod al mismo tiempo Y el creador del mod Te quiere dar las plantas En un punto específico Que el juego no Pues con la excusa De que son viajes en el tiempo Se supone que la consigues en el futuro Y luego en el momento En el que la tenías que conseguir Es como que completas el ciclo Porque aquí es el momento original En el que te la da el juego ¿Vale? Aunque el creador Quiere dártelo en otro punto Ok, gente Ok, gente Vamos lo primero A plantar esto Donde hay que plantarlo ¿Vale? Aquí supongo Y esto por aquí Vale Esto ya estaría El pisito no hace falta Que os lo vuelva a leer Porque O el pipote En este caso Porque ya os lo he leído En su momento ¿Vale? Así que no es necesario Bien 10-10 El último de este nivel Aquí es donde más complicado Se pone Si no recuerdo mal El 10-10 Es el difícil O sea Si os ha parecido difícil Hasta ahora Esto es lo difícil De verdad Lo que pasa es que No recuerdo exactamente Que es lo que tengo que hacer Sé que vienen gargantúas De estos De esta época Vale Dice Mis sensores detectan Que algo va mal Están llameando sus jams Pero sus jams No son sus jams Ya no son sus jams De antes ¿Cómo? Así que quieres decir Que las jams De las jams Ya no son las jams Ya no son las jams Posiblemente Deberíamos de tener cuidado Ok Pues vale, tío Incluso hay un puto mago ¿Qué hace aquí un puto mago, tío? ¿Me lo quieres explicar Qué coño hace aquí Un puto mago En esta época? ¿Qué coño, tío? ¿The fuck? No sé si jugar con estas A ver En este caso No tengo más limitaciones ¿No? Simplemente es Hacer una buena defensa Asumo Pienso, creo Melones Melones yo creo Yo quiero llevarme estos, tío Es que quiero llevarme esos Es que quiero llevarme esos A fueguísimo Quiero probarlos Desde hace tiempo Y no encuentro una excusa En un buen momento Donde probarlos Gente La verdad Pero necesito obviamente Una planta al principio Que me permita conseguir Algo de espacio Por así decirlo Algo de Calma Y no sé cuál llevarme La verdad Vamos a ver Esta Y aparte de eso ¿Qué más voy a necesitar? Plantas de estaleo Voy a necesitar esto Voy a necesitar seguramente esta Voy a necesitar seguramente esta Voy a necesitar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Esta quizás? No Mejor esta Para parar algunos pesados El mago quizás Y que no moleste tanto O esta para limpiar Voy a en principio llevar esto Veamos cómo se resuelve La historia Vale A ver Esto es una prueba No va a salir a la primera Obviamente Vale Pero bueno Por probar No creo que no quede Por probar Que no quede A meterle un poco el turbo ¿No crack? Lo malo es que como no me caen soles de normal Es una puta pesadilla eso Tío Súper molesto Ahora cuando empiecen a soltarme alguna historia Puede ser que pueda hacer algo Quieto Vale Una línea de girasoles Veamos cómo avanza esto ¿Ok? Veamos cómo avanza esto Es que no sé si esperar ahora mismo Calzar otro por aquí O cómo hacerlo Vale Creo que voy a ir poniendo el primero ya O lo menos para que defienda Ahora de aquí en adelante La estrella irá mejor En principio Creo que esto no debería haberlo hecho Justamente por eso Pero bueno vale Son 800 Es mucha Es mucha 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 Pastuki Es mucha pastuki O sea No es poca cosa No es moco de pavor No es una tontería que digas tú Ah que fácil No 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 Si consigo sacar estos melones GG O sea GG Pero Hasta que los saque Pues hablamos Quédate quitécito el ratón Son tres banderas O sea Debería de darme tiempo A sacar Bastantes historias Ah muy bien Colócala ahí Crow Que sí Más barracho Vete a tomar Por el culo crack No importa gastar Ahora mismo el sol Porque lo produzco Pero vamos Qué pesado eres un rato Ojo Que empezamos a sacar historias Para que Melones Necesito Melones Necesito Vale Ahora Un lanzamelones Aquí Y otro aquí Si podemos conseguirlo Vamos bien Tú te mueres Tú te mueres Tú te mueres Tú te vas a quedar Quietecito Por aquí Tienes que congelarte Al menos Oh Primero Primero de muchos Espero Quieto Fuera Vale Vale Vamos a colocar esto Igual me estoy viniendo Un poco arriba No te lo voy a negar Igual me estoy viniendo Un poquísimo arriba Pero estoy sacando suficiente Como para Tengo dos Lanzamelones de hielo O sea Quieto Que es un pesado Ahora tengo que Reservar Sol Para el siguiente Esto ya va a detenerlos muchísimo Y va a hacer mucha pupa O sea Ahora mismo puedo agarrar 525 575 Poco a poco 600 No quiero magos tocando las narizas Honestamente Te lo digo Venga Uno más 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 A ver si te puedo dejar con jala No está mal El campo que tengo ahora mismo De cardos Y lanzamelones de hielo Y aparte Esto debería llevarse una buena Una buena hostia Venga Vamos por el culo Crack Qué buena Quieta Yo tengo 500 otra vez Y en breve es el Fede necesario Prefiero dejar este campo La verdad es que se recarga bastante rápido Por no decir ultra rápido En comparación con otras Todos atrás Que les dé tiempo A poco a poco Limpiar Vale Te calmas No sé crack Te estoy viniendo Venirte muy arriba ¿Cuánto tengo? 400 Vale Necesito Otros 400 500 700 Otro me lo merece la pena Estoy instaleando Lo máximo posible Para sacarme los 800 Que necesito Venga Dos soles más Uno Y otro más Venga chicos Fast Que me estáis poniendo nervioso Perfecto Justo La meloncete Vas a aguantar poco Crack Con esos ahí Esperándote Ya está Ahora solo hay que esperar A los siguientes Hay que esperar A más melones Y ya está Yo creo Creo que sería la clave Simplemente A ver si Todo un stuneado Antes de que Conjales a nadie Antes de que Conviertas a nadie En oveja Puto No Ah vale Ya me iba a enfadar contigo Los coloco alante Porque si no A veces puede ser Que las rompan Si están aquí Pueden atacar Y como atacan en área Pueden llegar a molestar Pero mira Está saliendo El segundo gargantuar Justo donde ya tengo El lanzar melones O sea que Pumas Ya tengo para otro más Solo necesito El CD Clave fuerte Lanzar melones De hielo Joder Otra vez Stuneado Staleado Hasta el final De los tiempos Cardos Atacad Eso es Muy buena Muy buena Ese señor Veis como llega A atacarla Y la rompe Por eso No me es moda Necesito Otros 200 Dos gargantuar Un poco me parece Para lo que tengo Aquí esperándose Un poco me parece Para lo que yo Tengo aquí preparado Para vosotros Ah como rompe La mierda De la mina Que rabia Voy a tener otra En breves Estas Estas de explosión Las petacerezas O como se llaman Me molan mucho Y hacen muchísima Pupa Toma Comete todo Comete todo Bobito Me mala porque Los cardos Automáticamente Al cercano Le hacen focus Y ya está Oh muy bien Me he equivocado De zona Quietos Uno menos A ver si le consigo hacer Perder un poco de tiempo Por si no me voy a ir jodiendo Los Vámonos Los cardos Me equivoqué Y tendré que haberlo puesto aquí Pensé que uno estaba por cada línea Y por eso lo puse ahí Para empujar a los dos Pero bueno Que tampoco ha sido tan difícil Me lo he hecho Al primer Nintendo First strike Está bien Está bien Es que estos Hacen mucha pupa Y ralentizan demasiado Entonces colocar uno aquí ¿Por qué lo coloco aquí Y luego aquí? Fácil Porque atacan en 3x3 Entonces si tú colocas uno aquí Automáticamente vas a afectar A toda esta área Si colocas otro aquí A toda esta área O sea que con uno aquí Y otro aquí Afectas a todo el tablero ¿Vale? Entonces luego ya lo demás Donde lo vas necesitando Bueno sería aquí Para reforzar un poco los dos Pero bueno Donde más o menos Lo mejor es uno aquí Uno aquí Luego uno en el centro Y luego en los extremos Donde lo necesites Ala 10-10 Talent Completado Dice Todos estos viajes en el tiempo Y todavía no aparece El señor Zombos Paciencia usuario Dave He detectado Una energía Un pico de energía inusual En el antiguo Egipto Claro Porque hemos terminado todo Entonces hemos terminado Los 10 primeros niveles De todos Hay que volver a empezar Otra vez En Egipto Pero en lugar Desde el nivel 1 Desde el 10 En adelante ¿Entendéis? Ahora volvemos a empezar Otra vez En los mapas Creo que los zombies Han regrupado allí Y se están empezando A volver Bueno Están preparando Una oleada Bastante fuerte Es tiempo Es tiempo de que Nos adelantemos A su jugada Con esta Nueva Capacidad De Ah no Con esta nueva Con este nuevo alimento De plantas Que bueno Tienes ¿Cómo se llama? No es alimento de plantas Es nutrientes ¿Vale? Dice Con esta nueva Con estos nuevos nutrientes De plantas adquiridos Dice Nutrientes ¿Eh? Dice Ninguna planta Se quedará Hambrienta Me gusta la idea Ya me gusta la idea Básicamente Los nutrientes Son un power up Hacen que cualquier planta Se vea potenciada Y haga algo especial Es como la Es el ultimate De cada planta Cada planta tiene uno ¿Vale? Entonces Al darnos esto Ahora Se añaden nuevas jugadas Hay nuevas plantas Que hacen cosas O sea Cuando usas La La plant food Sobre la planta Puedes llegar a Destrozar Cada planta tiene sus cosas Mola mucho Porque hemos desbloqueado Un mundo nuevo De posibilidades ¿Vale? Dice Estas plantas Parecen hambrientas Si solo tuviésemos Algo con lo que alimentarlas Eh Dice Los zombies Pueden spawnear Plant foods ¿Cómo se dice? Nutrientes para plantas Que están empaquetados En vitaminas Y minerales Son una parte esencial Para completar el desayuno Arrastralas en la planta Para usarlas Entonces Una habilidad especial De la planta Será activada Pero Para prevenir Que las Que las líneas temporales Colisionen Necesitamos Primero Conseguir El Recurso Si Necesitamos Primero Conseguir El recurso De otra manera No podemos Pasar este Pequeño Pull De todas De todas formas Deberías De viajar A otras líneas Temporales Primero Para buscarlo Quizás Deberíamos De usar El El tronco De viaje Para buscar Checkpoints De nuestra aventura No sé si es aquí O es más adelante Creo que es aquí O sea Básicamente Fijaos Se come uno Tú la recoges Lo haces así Lo arrastras Y se lo lleva Puesto ¿Veis? A que mola En este caso Esa lo que haces Es absorberlas Y comerte A un enemigo En otro caso Necesito O sea Cada planta Hace una cosa especial Y si hay 150 200 plantas Pues os podéis imaginar Vale Lo primero Tengo que cobrar Mis gemas Por completar Los 10 niveles Del Neomix Type Tour Parte 1 Ahora vamos O sea Hemos completado La parte 1 De todos los niveles Ahora empezamos La parte 2 Otra vez Desde Egipto Hay que hacer Egipto Hay que hacer El templo perdido Todo La parte 2 Con nuevas cosas O sea Hemos completado Digamos La primera mitad Del juego Por así decirlo ¿Veis? Podemos empezar El antiguo Egipto Parte 2 Luego también tenemos El antiguo Egipto Versión nocturna ¿Vale? Con batallas de zombies También Bueno Para hacer esto Primero mejor Acabad la parte 2 Porque vais a necesitar Plantas especiales Y lo mismo O sea Tenéis como la versión oscura De todos los mundos Tenéis eventos Mira Podemos conseguir esto Esto molaría Dice Toma parte En un intento épico De recuperar Una Un raro Una rara seta Dice Participa en un Intenso Entrenamiento Para conseguir Estas recompensas Mil Bueno No está mal Podríamos probar Bueno Jugaremos Uno o dos niveles Más Y lo dejaremos Por aquí ¿Vale? Ok Pues nada Ahora nos toca Empezar por el 11-1 En Egipto otra vez Back to Egypt Ok Tengo ganas de probar Las plant foods Gente O sea Se abrió un nuevo mundo De posibilidades Eso sí Hay que saber Cuando usarlas Porque normalmente Son la clave De los mapas ¿Vale? Momias Momienses Más momias En esta fisura temporal Se Los zombies Se están fortaleciendo Ah vale Están apareciendo Zombies de todas las épocas Deberíamos de esperar Versiones más poderosas De algunos zombies No espero nada Vamos allá Ok ¿Qué me voy a llevar aquí? Vamos a ver En este caso es solo para probar Asumo O sea que podremos probar Es solo para Es el nivel 1 De 11 ¿Vale? O 11 Sí Nivel 11 Del 1 Es como el 1-1 Es como el primer nivel De cada mundo De cada zona temporal Pero ya un poquito más bestia ¿Vale? Aquí ya Podemos seguir poniendo En práctica ciertas cosas Probando cosas Pero hay que tener cuidado Vamos a ver Igual me llevaba estas Estas me molaba Llevarlas La verdad ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a llevar esto Creo Virasoles O girasoles normales O sea virasoles no Perdón Premal Sunflowers Creo Me voy a llevar estas Me voy a llevar Voy a necesitar unas Para stunear Yo creo Quizás unas de estas Para ir parando A los zombies Y aparte de eso Me voy a llevar Cosas que voy a necesitar Fijo Voy a necesitar esto Voy a necesitar Estas me apetece probarlas Porque rompen las lápidas También Y eso me mola mucho Y eso me mola muchísimo Aparte de eso ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar Plantas de estaleo Esto Y quizás Sé que suelen venir En plan Tornados Así que me voy a traer Una de estas Por si acaso Vale Ya se me olvidaba Esta mecánica Tío Tan interesante Eh ¿Por qué no me da sol Puto? Perdona Oh mira Tú ya sueltas Plant Food De una Yo recordaba Que estas antes Soltaban sol Cuando te las comías Ah no Pero eran las que tenían La forma del sol Mira Ya tenemos Plant Food Vámonos Ok Vamos a comernos Esto también Vamos a colocar Esto por aquí No sé muy bien Cómo lo voy a hacer Ahora que lo pienso Si todo es cientos Como esto señor mío Oh más Plant Food En serio O sea ¿Qué pasa si hago así? Ojo Vámonos Let's go Peluquillas Ah bueno Pero no las deja En plan Ultra dañadísimas Eh No es que las deje Mega dañadas Por lo que estoy viendo Buah ya viene una de estas En serio Estamos tontos Go fuck yourself Eso es Vámonos ¿Qué parece si te comes una de estas Y si estuñas Al de atrás Lo cual estaría Bastante cool Ahora hacemos así Vámonos Necesito sol 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 Quiero que se la coman ¿Vale? Y que estuñen Al gargantuar Pero no veo yo Ah ahí estamos Ahí sí Ahí sí ya te lo estás Marcando un poquito Ahora ya sé Bueno Vale Vamos viendo Vamos viendo Cómo llevo esto ¿Vale? De todas formas Llevas aquí estuneado 27 siglos Más o menos ¿Qué hace esto? A ver Todo a bobito Hola Te mueres Ahí estamos Olé Sito 400 Otra vez Madre mía Ese gargantuar Lleva Siete siglos Y medio Más o menos Luchando contra mí O sea No entiendo Deberías de morirte Un poco Si puede ser Vale O sea Los he hecho así Para unirlos ahora Y pegarles a ambos Lo malo va a ser eso Vamos a ver Reventados Fuera Deberías destunearlos A todos Yo quedarme con lo suficiente Para poder invocarte a ti Bueno Sacarte Como quieras llamarlo Vale Vamos a ver Cómo hacemos esto Jando Pero por qué no te activas Ahí estamos Actívate Joder Estos pegando más Los otros ralentizando Creo que serán suficientes Además me han soltado Mucha de esta Para probar Yo creo Reservaré Plant Food Para la oleada final Asumo Nope Entre que llegas Y no Hijo Me da tiempo Hacer aquí Un puto destrozo Hermano A tope Tendría que haberlo colocado aquí Pero bueno Te voy a echar a ti Hacia atrás No sabía si aquí había alguien Entonces si la ponía Podría ser que no se llegase a activar Por eso lo he hecho así Ya está ganando Bueno Sabíamos que no va a ser muy difícil Lo sabíamos Además la Plant Food Me parece que Facilita bastante el juego En esta mente Voy a hacer así Aunque no les haga tanto daño Pero por lo menos Y no todo el terreno de mierda Boom Reventado a papi Come, come, come Perro, come Chum Láser Chum Láser Chum Stuneado Hemos ganado Sabíamos que no iba a ser demasiado ¿No? Simplemente nos están enseñando una cosa Eh, cuidadito Porque ahora se vienen historias potentes Los Gargantuar de Egipto Aguantan muchísimo Tienes tus mecánicas Pero ellos tienen también nuevas historias Así que cuidado Me hacen uno más yo creo Simplemente Gente Estaba grabando esto No sé Uno más Y lo dejamos por aquí Pues una bolsa de moneditas Que no están mal Una bolsa de moneditas Y Mirad Ya se mezclan aquí Los de las nieves Ojito Se mezclan los de las nieves Cosa que no me mola Y también los Los toros Y estos también Ah, vale Esto es un nivel secreto Ok, ok, ok Es un nivel secreto Vale Vale, muy buenas, gente Muy buenas Estoy otra vez Eh Continuando el episodio Vale, esto lo estoy continuando El día siguiente Nos toca el último nivel Que voy a jugar hoy Que es el nivel secreto S20, vale En el cual Como estáis viendo Se mezclan varias cosas Va a ser un early muy difícil Vamos a tener que desarrollar Una estrategia Para evitar que estos tontos pasen Eh Va a entrar Aquí hay que jugar muy bien Tres cosas El micromanaging Que se dice Es decir El manejo Digamos a pequeña escala Del uso de plantas Y demás Vale Eh La gestión de soles Y eh El estaleo Aunque si habéis llegado A este punto Obviamente ya habéis conseguido Dominar bastante decente El estaleo Ya que este juego Te enseña a hacerlo Bastante bien Si quieres pasarte Los niveles secretos A la primera Que es lo que yo hago Es decir Nunca Nunca Eh Dejo un nivel secreto Y vuelvo más adelante Con otras plantas Yo me enfrento Al nivel secreto Con las plantas Con las que llegué Y hasta que no me lo termino No paso, vale Nunca espero a tener Nuevas plantas Más poderosas Siempre busco la estrategia Con las que tienes Originalmente Para que me entendáis Voy a empezar Intentándolo Así Vale No he probado todavía El nivel Pero más o menos Me imagino Que lo que voy a necesitar Es una planta de estaleo Permanente Como por ejemplo Las La Snowpiece Voy a necesitar Algo que pegue fuerte Pero que al mismo tiempo No valga mucho Y esta es la clave Para estos niveles En los que necesitas Algo que pegue fuerte Pero no puedes generar Mucho sol Plantas de estaleo Me voy a llevar esta Para empequeñecer Al grandote Y vamos viendo Como avanza la estrella Vale De aquí en adelante Construimos Nuestra Nuestra build ¿Vale? O sea El objetivo es Esto es un scouting Lo siento Posar tantas palabras En inglés Pero es que Hablo así ¿Qué coño quieres que le haga? Yo que sé Esto es un scouting ¿Cómo se diría en español? Esto es un Pues no sé ¿Cómo se diría en español? La verdad ¿Una ojeada? Esto es una ¿Estamos echando una ojeada? ¿Sería? Yo creo Voy a crear dos filas Aquí Snoopy Shooters Y luego Vamos mirando Las Snoopy Toma Tontito Ahora llevas crack Les da tiempo a defender A putas máquinas ¿No? De matar Me tendría que haber traído Sabéis el que ¿No? Me tendría que haber traído Seguramente Bueno es verdad Que ahora que lo estoy pensando Puedo usar De estas Ojo Go fuck yourself Guys Pesadilla de tíos Me ataca un poquito Por ahí Habéis visto Lo que pega Esto ya ¿No? Vale Voy a necesitar O bien Estalear Sí Voy a necesitar Estalear Seguro Voy a iros a tomar Por el culo Un poquito Anda Si nos da más Es que necesitaría Plantas ralentizadoras Y ahora mismo de eso Como que no tengo La verdad Estáis viniendo Arriba Un poquito Ala Venga Di que sí Joder Vuestros muertos Ok Let's try like that Like this Lo que pasa es que Enseguida ya te están tirando Los punkis De las patadas Que pesados que son Por el amor de Cristo De verdad Tremendamente molestos Lo mismo no recuerdo Por donde salían La verdad Honestamente os lo veo Tengo que memorizarme Los primeros Los primeros zombies Va a ser una pantalla De ese tipo En plan Si te memorizas Los primeros zombies Puedes Puedes Estar preparado Reaccionar antes Y crear una estrategia En torno a ello Pero es la segunda vez Que estoy jugando el mapa Debería jugar mazorcas En cuanto pueda Mazorquillas A ver si lo vamos viendo Vale Vamos a verla por aquí Todavía he visto a ti Perro Vale Vale Vosotros deberíais de morir ambos En breves Por lo demás Yo diría que está Todo defendido Ala Pégale una patada Dí que sí Tú ni te cortes Y si te ocurra Pegarle una puta patada Te lo digo Voy a irte a tomar Por el culo Un poco Cuadra Oh Odio a estos tíos De verdad Os lo prometo Que los odio Mira es que mira Donde están ya Locos Es que es una locura Vamos a irnos a tomar Por el culo Y hambre Vale Aquí nos hacemos fuertes Os lo digo Que aquí nos hacemos fuertes Joder Ya viene La mix up Que flipas Venga Tomar Por culo Coño A tope Esto deberían de hacerle Bastante contra A los enanos En verdad Venga Aquí te cito estos Eh Eh Violeta Haz tu puto efecto Loca Puta que te parió Mira hasta donde le ha dado Tío No te da vergüenza Loco No te da vergüenza Hacer eso Puto cringe Que das Mira hasta donde está Dándome Te está a tomar Por el culo Hombre De la mierda Ya estoy aguantando Demasiado Me apártame Mira hasta donde llega Tío Que está broken Iros a tomar Por el culo La verdad Iros a la mierda Estoy aquí Matándome Como un puto cafre A sacar Soles y mierdas Así Para que venga El retrasado este A pegarle Ese es el único problema Que estoy viendo Realmente hacerle focus Focus al que tenemos Que hacerle focus Venga y dale Di que si oye Empequeñecido Putito A tope De aquí en adelante Empiezo a sacar ya El nivel para adelante Yo creo Yo creo Yo creo statue Voy a querer Fuera 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 Apo Fui Fuera Nuo Fuera Duer Venga, fuera Te daré tiempo a hacer poco En verdad, ¿eh? Es que ahora necesito mejorar mi generación de soles Vale, porque si no, no tengo suficiente Quietos todos Esos dos en ar, a los dos los voy a empequeñecer Aún así, es bastante triste Que no sea suficiente para Fuera Para acabar con ellos, tío Es bastante triste la historia Que lo sepáis Vale, estos soles son míos Llegamos a la última oleada, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Márcate el Ocrow! Por el amor de dos Ya voy a tener la violeta en breves Tengo que ralentizar a este tipo En cuanto tenga la violetilla ¡Actívate! ¡Actívate! Vale, todos fuera ¡Vámonos! ¡Va, qué mono! Madre mía, vino alguno más por ahí Algún extra de más momento que he perdido el ratón de vista ¡Joder, lo he perdido de vista, coño! El puto fondo es muy parecido en todos los lados ¡Venga, nenitos! ¡Fuera! ¡Ole! ¡Eso está Leo Crow! Di que sí Como te lo estás marcando, hijo de puta ¡Let's go! Vamos a tope, a tope Todos Full focus, ¿eh? Full fucking focus, ¿eh? Vamos protegiendo las plantas de atrás Con las de adelante Y ya estaría Hola, finales approaching Voy a tener en breves De estos Vamos a hacer así ¡Puah! Todos los que he echado hacia atrás, ¿eh? 150 necesito, ¿eh? Por favor, dame 150, bebé Para empequeñecer a estos y que me dejan en paz ¡Bua, bua, 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 bua! ¡Fuera! Hay que proteger Joder, es que están todos a la vez, tío Y encima pegan desde Tunte Mira que, mira que ondas me están pegando Que me están pegando desde lejos, tío Eso es ya hacer putas trampas, tío ¡Pua madre que os parió! Mira desde donde me están pegando, tío ¡Iros a la puta mierda! Creo que todavía me lo puedo hacer Si me diera el sol Pero no puedo generar sol, perdí ¡Qué cerca he llegado, tío! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Qué pena! Joder, qué cerca me he quedado, tío Me he quedado tan cerca Pero es que al final está tan roto Está tan roto este nivel Pero roto en plan para mal En plan Está tan mal pensado Tan mal hecho Es tan injusto Depende tanto del RNG De que te toque O sea, incluso haciéndolo bien Sin conocer Dónde salen las jams, etcétera Es simplemente que el tío Puede pegarte desde el final del mapa Y va a ir línea por línea Y casilla por casilla Matándolo todo En serio Algunas pantallas están de decir Tú lo que eres es un puto desquiciado psicópata Puto loco de la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué os digo yo gente? Este es el nivel secreto Bueno, en general el nivel de este mod Que más me ha costado pasar ¿Vale? O sea, es que es Una mezcla De saber perfectamente Estalear al enemigo Preparar las oleadas Una estrategia súper rara Que se hace con las minas de patata Y Y las, estas que saltan, ¿vale? Que no me acuerdo ahora mismo como se llaman Estos que valen 100 y golpean los squash, ¿vale? Y Saber exactamente donde va a salir Squash se llama, squash efectivamente Y saber exactamente donde va a salir Cada zombie, en este caso Cada gargantuar De pelo largo, ¿vale? Los rubios estos Porque si no te destrozan las defensas He probado mil historias y su alma ha funcionado esta He tenido que ensayar esta fase O sea, fácilmente lo he intentado 50 veces Hasta conseguirlo, nunca se me había atascado Tanto una fase, estaba a punto de pensar que no iba a poder Pasármelo, sin embargo lo he conseguido No quiero deciros nada más Ahí tenéis la estrategia, la estrategia no es mía Por cierto, la estrategia es de un youtuber japonés Que no sé ni cómo se llama Seguramente lo deje en los comentarios Y no pedidmelo y Sin ningún problema lo hago Todos los créditos para él Se la he copiado a él Y es lo único que me ha funcionado El nivel secreto más roto de este juego es este Por lo menos de todos los que he jugado hasta ahora Mucha gente dice que es el más difícil de todo el mod ¿Vale? Así que si es el más difícil, mira Descanso porque ya me lo he quitado encima Y ya no voy a tener más Pero aún así, que puta locura En fin, espero que hayáis disfrutado De este nivel secreto S20 Y de todo lo demás Si os ha molado podéis apoyarlo con el like Nos vemos en el siguiente capítulo De Plants vs Zombies y Clismat Un saludo